Ahora vamos a recordar un informe que emitimos tras la captura de una peligrosa banda de sicarios a manos del Grupo Terna, pero esta vez del Escuadrón Verde del Callao. En aquella oportunidad, una vez más, nuestro equipo de investigación obtuvo exclusivas y reveladoras imágenes que evidenciaban la retorcida mente criminal que tenían estos avesados delincuentes. Estas son las impactantes imágenes que emitimos en Alto al Crimen. Un colaborador anónimo nos hizo llegar una serie de fotos y videos que mostraban el altísimo nivel de peligrosidad de esta banda de delincuentes del Callao. Se hacían llamar los injertos de Tarapacá y todo indica que se dedicaban al sicariato. En estas perturbadoras imágenes se puede escuchar a dos miembros de esta banda amedrentando a un hombre que está con los ojos vendados mientras yace tendido dentro de un auto. Un hombre que al parecer tenía cuentas pendientes con estos delincuentes y que estaría a punto de morir a manos de estos sicarios. La voz que lo amenaza constantemente pertenecería a José Guido Quevedo Prado de 43 años, quien sería el cabecilla de los injertos de Tarapacá, un sujeto que no tendría el menor escrúpulo en mancharse las manos de sangre por un puñado de dinero. En tanto, la segunda voz que se escucha sería la de Leonardo Ruiz Montenegro, otro de los integrantes de esta despiadada organización criminal. En estos videos exclusivos, en los que se ven los momentos previos y posteriores a un presunto asesinato, se puede apreciar la crueldad y frialdad de José Quevedo, un hombre que se jactaba de poseer potentes armas de fuego y que solía presumir su peligrosidad con el objetivo de seguir haciéndose de un hombre en el mundo del sicariato. Toda la coca. Todo se lo va a meter. Todo para su cabeza de ahí. En varias fotos y videos, aparece acompañado de jóvenes mujeres con quienes solía divertirse. ¡Gral, esa raya! ¡Esa raja! Esta mujer lo llama el Rayao del Callao, nombre con el que era conocido en el mundo del AMPA. Incluso, él solía usar sus balas para formar esta palabra y colocaba al lado una pistola y una caserina, una perturbadora imagen que solía enviarla a sus nada santos contactos. Este sujeto, además, tenía una particular fascinación por grabar a sus pupilos en pleno acto sexual y de filmar a mujeres en la intimidad. Incluso, uno de sus grandes placeres era apuntarlas con su pistola en sus partes íntimas. Pero en uno de esos videos, José Guido Quevedo Prado muestra los rostros de todos los miembros de su banda. Una grabación realizada en su propia casa, en la que se ven varias armas de fuego sobre una mesa y en la que se escucha al cabecilla de los injertos de Tarapacá, promocionando con total frescura su servicio de sicariato. La máquina, la ocho, la esta, la seseta, el enano tiene una parabelum, el enero ese feo que está allá también tiene una, así que estamos activados. Ese enero, César Tábara. Así que estamos activados, penero. ¿Sabes qué, Luisito? Es mi causa, mano. El primero que aparece en el video a quien llama el enano es un menor de 16 años, que es el miembro más joven de esta temible organización criminal. Luego aparece Leonardo Miguel Ruiz Montenegro, de 28, un sujeto que tiene antecedentes por homicidio calificado y sobre el que pesaba una orden de captura emitida por un juzgado penal por tentativa de homicidio. Y el último al que presenta es Harold Steenar Farroñay Benítez, de 21 años, una de sus piezas clave en la peligrosa zona de Tarapacá, en El Callao. A mi mano, entonces hay que cuenta con nosotros, pero estas imágenes son las últimas que logró grabar el líder de esta banda de sicarios, pues ese mismo día, los injertos de Tarapacá cayeron en manos de la policía. Durante el registro personal a los miembros de los injertos de Tarapacá, se les encontró en su poder dos pistolas, un revólver, municiones, 39 quinzays de clorhidrato de cocaína y dos pacos de marihuana. Pese a las contundentes evidencias, durante el interrogatorio, se escucha a José Quevedo, el líder de la organización, tratando de convencer a la policía que todos son unas mansas palomas. Aseguraba ser un empresario en el área de combustibles, y decía conocer a estos jóvenes muchachos porque jugaba fulbito con ellos. Sin embargo, en un momento señala que en realidad sabe poco de sus vidas y teme que Leonardo, Harold y el joven de 16 años tomen represalias en su contra por esta intervención policial. Yo la firme, yo les tengo miedo, yo les tengo miedo que ustedes vayan a hacer algo contra mi persona. Yo paro con gente de todo tipo y me dijo usted lo que es negocio de combustibles, entonces, si usted me va a perjudicar a mí, yo tampoco quiero agarrar y abrir la boca a mano porque mañana más tarde no sé cuál será su reacción de ustedes contra mí y me pueda pasar algo. Yo la verdad, hasta miedo me va a decir las cosas, soy sincero, porque yo no sé a qué se dedican o a qué es lo que hacen. Pero lo que se ve en los videos complica la situación de José Guido Quevedo Prado y la de los cuatro integrantes de los injertos de Tarapacá, pues en ellos se ve la crueldad con la que actuaban y cómo promocionaban sus servicios de sicariato con total desparpajo. Llámanos a mano y al toque lo más, pegamos en una peluisa. Llámanos. Esperemos que las autoridades investiguen a fondo este caso y pongan tras las rejas a los miembros de esta sanguinaria banda acostumbrada a los excesos y a sembrar el terror cobrando vidas. Estas imágenes realmente fueron impactantes, pero afortunadamente el accionar de estos sicarios llegó a su fin gracias a una efectiva operación policial de los agentes Ternas del Escuadrón Verde del Callao. Hacemos una nueva pausa, pero volvemos de inmediato con mucho más en esta edición especial por Fiestas Patrias. No te muevas. Bien muchachos, atentos ya, ya el pato está ahí en el punto ya. ¡Eso, eso, eso! Pese a que tuvo en sus manos, la seguridad de muchos de sus vecinos eligió cruzar la línea y convertirse en un vulgar delincuente. Pusimos al descubierto la doble vida del Diego. Defendieron su ilícito negocio como pudieron, incluso a pedradas. Aquella vez, junto a la policía, nos tocó enfrentar la furia del clan Pechón. Habla bonito, ¿cómo eres bacán para tirar piedras?